Juanita me he hecho que tú me tienes puesto Juanita me he hecho que tú me tienes puesto A darme todo cuando me acuesto A darme todo cuando me acuesto La ola me lleva, la ola me trae La ola me lleva, la ola me trae Qué bonito todo para navegar Qué bonito todo para navegar Bonito me he hecho que ven pa' que tú veas Bonito me he hecho que ven pa' que tú veas Tú tienes todo que luego nos rea Tú tienes todo que luego nos rea La ola me lleva, la ola me trae La ola me lleva, la ola me trae Bonito todo para navegar Bonito todo para navegar ¡Vamos! ¡Ja! ¡Escucha como viene el sabor! ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! Oye Kevin, que es bajada que lo sube Oye el duro de esa banda, claro Oye Kevin, que es bajada, 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 claro ¡Suscríbete! ¡Petotazo!